¡A la 1 y 40 qué? No se aguantó. Ok, en vivo, transmisión en vivo a la 1 y 40. No se aguantó. Ustedes saben que a raíz del COVID, y qué bueno que los pastores están aquí, porque las actividades multitudinarias estaban prohibidas en gran parte del mundo. Principalmente en Latinoamérica, donde nosotros, las personas que vivimos en esta parte del planeta, somos un tanto dicharacheros, sangre caliente, y nos gusta la pachanga. Así como existen personas en las que me incluyo, que de vez en cuando y de cuando en vez, militamos en una que otra iglesia, banda, en una que otra iglesia, hay otros que militan, pero en dream, bares y discotigres. El caso en cuestión de una dama, que estaba muy horonda, bailando y cantando, en una beventina, en una comuna del Perú. Pero lo que ella no contaba era que su madre la estaba acechando, y fue y la buscó y la sacó de allí a correato limpio. Para que no baile así, la doña le dio su correjacito, ahí está. Bien hecho, bien hecho, es el papel de la madre. ¿Dónde me podrás decir? Apela. Que quizás es un derecho legítimo que le corresponde a la madre, ¿verdad? Pero es peor, porque mira, ¿tú sabes lo que pasa, Julio? Que vuelve y lo hace de otra manera, más escondido. Lo importante ahí es que tome conciencia. No, la violencia nunca es buena. ¿Por qué mejor ahora que usted le dé su puestazo a que mañana usted esté llorando lágrimas de sangre? Usted se va a culpar usted. Pero sin violencia, corregir, puede darle su pela, pero sin violencia. A nosotros nos corregían de esa forma. Uno a uno, uno a uno, de favor. A nosotros nos corregían de esa forma. Y hoy, ¿qué podemos decir nosotros? Dentro de nuestra familia, que somos ejemplo de la familia. Yo soy... No, 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 no. Oye, yo soy pro que si hay que darle una pela, se le da. Pero nunca usar la violencia. Un ejemplo. Porque eso fue... Elizabeth, oye. Que no saliera bailando así, toma. No, dime tú, Julio, dime. Atención, va. Vamos a ver, no, dime, no te saques del tema, va. A la joven... La faltita está corta, toma. Se le aconsejó... Sí. Que no hiciera uso excesivo de su libertad. Ajá. Y que abandonara la práctica de ir allí a la beventina. Sí. Porque cantar y bailar no es nada, el asunto es después de ahí. Claro. Ay, papá. El libertinaje es el que viene. Irse a ingerir bebidas al gole. Está bien. Mírala como se. Está bien. Está bien. Si tú la educas. Porque no entendió con consejo, tuvo que entender a correazo. Claro. Esto sigue saliendo para todos. Esperamos. Esto sigue saliendo. Gracias por ver el video.